Muy buenos días amigos y bienvenidos a una nueva edición de 90 fin de semana. ¿Qué tal, Lourdes? Alexandra, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a contarles todo lo que ha pasado en esta jornada. Todo lo contrario ocurrió en San Juan de Miraflores. Policía resultó herido tras enfrentamiento con delincuentes. Y también, tres peruanos vivieron en carne propia el brutal atentado en Francia. Y contaron cómo lograron sobrevivir con esto y mucho más. Volvemos en 90 fin de semana. 6 y 54 de la mañana empezamos con la información. Amigos, un mayor de la policía fue baleado durante un operativo en San Juan de Miraflores. Dos personas a bordo de un carro de lunas polarizadas le dispararon en el abdomen. Estamos siguiendo pues a la policía en estos momentos que busca intensamente a quienes dispararon contra el mayor Julio Castillo Huamán. Los policías rondaban los alrededores de la avenida Pedro Miota en San Juan de Miraflores buscando a los criminales que horas antes habían atacado a su colega. Solo 24 horas antes del ataque, el mayor Castillo junto al general Jorge Pérez, jefe operativo de Lima Sur, presentaban los logros de las intervenciones y operativos realizados. Fue precisamente durante un operativo al que estaba al mando que el mayor de la policía fue herido de bala. Un auto Nissan negro de lunas polarizadas se detuvo 40 metros antes de dicha intervención. Esperó que Castillo Huamán se acercara y le disparó. Sus compañeros llegaron hasta la clínica donde tuvo que ser intervenido de emergencia. Según el médico, es para extraerle la bala que tiene en el estómago. También según información del médico, que no habría tocado algunos órganos vitales. Este hecho se ha suscitado en un intercambio de balas entre las cuadras 6 y 7 de la avenida Pedro Miota acá en San Juan de Miraflores. Durante el desarrollo de un operativo policial. Fue el copiloto del vehículo quien disparó contra el oficial. El hecho ocurrió a las 4 de la tarde del viernes. Había balacera y bueno, no vi el carro de qué color era, pero solo vi los patrulleros que comenzaron a corretear al carro. Se fueron para allá y de ahí comenzaron a desaparecer. Se escuchó más o menos algo de 7, 8 balas. Fue en este punto donde los policías de la comisaría de San Juan de Miraflores realizaban un operativo. De uno de los vehículos intervenidos, dispararon contra el mayor Julio Castillo Huamán, hiriéndolo en el abdomen. Los delincuentes lograron fugar. La policía no descarta que se trate de una venganza. La familia del oficial, que trabaja en la comisaría de San Juan de Miraflores, prefirió no declarar a la prensa. Muy bien, ya esta madrugada un mayor de la policía disparó contra un joven que acababa de hacer deportes en un parque en Los Olivos. Los vecinos denuncian que el oficial los hostiga constantemente. La indignación los embarga. Los vecinos de la urbanización El Trébol en Los Olivos corrieron incluso detrás de la camioneta en la que llevaban a un hombre que habría disparado contra un joven del vecindario. Según información policial, Manuel Canales Moscoso, un mayor de la policía, bajó de su casa armado y disparó contra un grupo de jóvenes que se encontraban conversando en el parque central bancarios luego de hacer deporte. ¿Estábamos detrás del arco? ¿Conversando? Ya habíamos terminado de jugar. Y saca el arma y empieza a apuntar. Y como es parque público... A insultarlos. ¿No? Estábamos ahí parados, sentados y todo el mundo se asustó. Sacó el arma y empezó a disparar en el piso. Dos veces. Según testigos, Canales disparó contra uno de ellos identificado como Ronnie de la Cruz Roque. Volvieron para recoger y el señor agarró y le apuntó en la pierna y le disparó. O sea, le disparó más de cuatro veces. No, tres. ¿Tres veces? Dos en el piso y una en su pierna. El mayor se escondió en su casa. Ante la insistencia de los vecinos, después de varias horas, la policía logró ingresar por una de las viviendas contiguas. El personal del escuadrón Emergencia Norte empieza a ingresar a la casa de esta persona que habría disparado contra un joven que se encontraba jugando básquet en el parque al frente. Sí, señor. Estamos en un tenito para adelante. No se preocupe. Ya, está bien. Vamos a sentar la ilusión, señor. ¿Señor, dónde está, caballero? No sabré. Yo vivo aparte, Silví. Esta es la segunda vez que ya nos saca el arma, pero esta es la primera vez que nos dispara. ¿Es la segunda vez que le saca el arma? Ya lo ha hecho anteriormente. Sí, anteriormente ya nos había sacado el arma. ¿Hace cuánto? Hace ya dos semanas antes. Esta no es la primera vez que el mayor de la policía está involucrado en un escándalo. En junio del año pasado, chocó contra un vehículo de seguridad de protransporte al invadir la vía exclusiva del metropolitano. Canales se encuentra detenido en la comisaría de Sol de Oro mientras duren las investigaciones. Bien, llegó el momento de darle un repaso a las noticias más destacadas hasta esta hora. Pedro Pablo Kuczynski presentó el primer gabinete de su gobierno encabezado por Fernando Zavala. Incluyó nombres esperados como Jaime Saavedra en educación y Alfredo Torne en economía. Pero también hubo sorpresas en interior, justicia y desarrollo e inclusión social. El Estado Islámico se atribuye feroz ataque terrorista en Francia. Al autor del atentado incluso lo llamaron soldado de ISIS. Y Latina recorre las zonas más afectadas por el friaje en Puno. En Pinaya, niños y adultos viven en condiciones extremas y soportan temperaturas de hasta 15 grados bajo cero. Muy bien, vamos a continuar con la información y lo que les vamos a contar a continuación francamente es el colmo y es que los criminales no respetan ni los funerales. Dos jóvenes fueron baleados cuando iban a un velorio en Los Olivos. Las cámaras de seguridad registraron este brutal ataque. El video muestra cómo uno de los criminales que viste de casaca negra agarra la puerta de la moto intentando que se detenga. En espera que su cómplice se acerque, no la suelta. Luego aparece un sujeto con gorra quien corre detrás de la mototaxi. Es este hombre el que realiza varios disparos. El chofer de la mototaxi trata de escapar y el asesino regresa corriendo escondiendo el arma en la cintura. El primer delincuente también regresa caminando por la pista amenazando de muerte a todos los testigos. En esta moto, unos metros más allá, murió Félix Manuel Ortiz Lucero. Su amigo Diego Vilches Castillo quedó gravemente herido. Minutos antes, ambos acudieron a este velorio a brindar el pésame. Cuando se iban, según testigos, dos delincuentes quisieron robarle la moto y como los jóvenes trataron de escapar, les dispararon. Le han querido robar la moto y ellos no han querido portarse la fuga para que no le roben la moto. No se puede llamar a esas personas, ¿no? Han sacado su revole y le han agarrado balazos a mi hermano y a ese amigo que estaba ahí acompañándolo al costado. O sea, ha sido por querer robar esa moto. Han querido robar la moto. Félix Ortiz Lucero era el segundo de tres hermanos, obrero, el sustento de su familia. Justicia por mi hijo. Una persona tan buena y tranquila. Sano, mi hijo, sano. Diego Vilches recibió un impacto de bala en el tórax que afectó su pulmón. Está grave en el Hospital Cayetano Heredia y se necesita ayuda para la atención de este humilde mototaxista. Y si hay apoyo, que me apoyen porque mi hijo necesita. ¿Qué necesita, señora? ¿Qué quiere pedir? Bueno, ahora dice que están con pañales y medicinas, que no sé. Otra hipótesis de la familia de Diego es que pudieron dispararle por un problema sentimental. Un chico, no sé, un chico, le habían dicho que ya lo habían amenazado porque se metió con la mujer, pues. Con la misma chica. De esta persona. De la otra persona, sí. Los nombres dicen que ya los conocen gracias a este video. Juan Quintón, donde te encuentres te vamos a encontrar, Juan. Lo que has hecho no tiene perdón de Dios. Mi sobrino era una persona sana, trabajadora, nunca se ha metido con nadie. La investigación fue asignada a la DIRINCRI. Y dos integrantes de los CACOS de San Martín de Porres fueron detenidos hasta con una granada de guerra. El grupo Génesis de la policía logró su captura tras un seguimiento de inteligencia. Déjeme trabajar, era lo que decían estos dos sujetos intervenidos por el grupo de inteligencia de la policía Génesis. ¿Cómo trabajar hoy? ¿No es cómo trabajar? Estos dos hombres, cabecilla e integrante de la organización criminal Los CACOS de San Martín, José Luis Granados Aparicio y Oliver González Sosa, estaban a la búsqueda de víctimas en la cuadra 3 de la avenida Joaquín Capello, en San Martín de Porres. ¡Adiós, me tuve, compadre que estoy! Durante su detención, a José Luis Granados se le encontró arma de fuego y droga, pero la alerta se dio cuando la policía halló entre sus prendas una granada de guerra tipo pino. Luego de minutos de detención, el artefacto explosivo fue desactivado. Según la policía, alias CACON, sería autor de diversos asaltos a mano armada en el distrito de San Martín de Porres. ¿Cómo trabajar hoy? ¿Cómo trabajar hoy? Entonces, a mí me asalta el día univíspera del día de la madre, el día 7 de mayo, a las 11 de la mañana, con arma de fuego. ¿En qué circunstancia? ¿Usted caminaba? Caminaba, cuando me iba a la UNA a sacar fotocopias. Ya. Y yo he vivido ahí 25 años. Él vive a cuadra y media de donde yo he vivido. ¿Cómo que me puede ser, José Luis? Los detenidos permanecen en la Divincri de San Martín de Porres, mientras duren las investigaciones. 7 y 4 de la mañana, ya se encuentra en la sede de requisitorias, alias Chileno, el peligroso sicario acusado de asesinar al alcalde de Zamanco, en Ancash, y quien era, además, uno de los más buscados por la justicia. Fuertemente custodiado por agentes de la División de Homicidios, llegó hasta la sede de la Dirincri, Marcos Andrés Vázquez Julca, alias Chileno, uno de los hombres más buscados por la policía por el homicidio del alcalde del distrito Ancashino de Zamanco. El 20 de octubre del 2015 fueron hallados calcinados los cuerpos del alcalde Zamanco, Francisco Ariza, y de su asesor legal, Henry Aldea, al interior de una camioneta en el centro poblado de Huacatambo, en Ancash. Marcos Vázquez fue capturado el pasado martes en Chile. Sobre él pesan las acusaciones por los delitos de asociación ilícita para delinquir y homicidio calificado. Por él, se ofrecía una recompensa de 20 mil soles. Tras permanecer varios minutos en la dirección de criminalística, Vázquez Julca fue trasladado hasta la sede de requisitorias. Y la policía y la fiscalía rescataron a 10 menores de edad que iban a ser llevadas a trabajar a un bar de Tacna. Todo apuntaría a un caso de trata de personas. Son menores de edad, tienen entre 12 y 16 años. Iban en buses interprovinciales y todo parece indicar que personas inescrupulosas los llevaban a trabajar en diferentes provincias. ¿Cuántos años tienes? La fiscalía especializada en trata de personas advirtió que habían menores de edad que estaban siendo trasladados. 50 miembros de la policía revisaron 65 buses en la garita de control de Corcona, kilómetro 48 de la carretera central. Fluye información valiosa que las víctimas, si bien es cierto, son captadas en el interior del país. Muchas de ellas son trasladadas libremente en los ônibus de transporte interprovincial. Aún más sorprendente fue cuando la policía encontró esta autorización de viaje de una madre a una niña de 12 años que permite y firma que su hija, nacida en Huánuco, trabaje en un bar. Por información todavía preliminar, se sabe que en ese lugar existirían los denominados prostivales donde se crecería la prostitución. No descartamos de que esta menor podría ser llevada para ese fin. En este operativo la policía confirmó que varios buses interprovinciales no exigen documentos de los menores de edad. La policía descubrió en ATE a un sujeto que cobraba 30 soles por consulta médica. Él decía que era pediatra, ginecólogo y además obstetra. Y según se comprobó, nunca se graduó como médico. ¿Qué es médico de dónde, señor? Yo estoy de medicina. ¿Ya? Yo estoy de medicina. ¿Pero ahorita? Y a pesar que Marcelino Vilches Díaz afirma con total soltura y comodidad que nunca acabó la carrera, que no se graduó como médico y solo llegó al noveno ciclo, igual vestía mandil blanco y atendía pacientes asegurando que sus especialidades eran ginecología, obstetricia, pediatría y medicina deportiva. ¿Y de qué trabajaste ahí, Salud? Trabajaba, pero ya no estoy ya. ¿Y de qué trabajaba ahí, médico que? ¿Qué era? Médico que trabajaba. Vilches Díaz realizaba consultas médicas en su consultorio Santo Domingo de Guzmán, ubicado en la avenida Nicolás Aillon, Atevitarte. Miembros de la DIRINCRI llegaron en el preciso momento cuando un paciente de dos años era atendido. Su madre quedó sorprendida. Señora, ¿qué cosas está haciendo usted acá? Yo pensaba que es pediatría, porque no puede ser pediatría y no se está mal. Me ordené que es de la alineada, el doctor. La madre de familia pagó 30 soles por la consulta. Este falso médico fue interrogado y revisado por la policía. Se le encontró un sello con una colegiatura médica de otro doctor. ¿Y qué trabajaba ahí, médico que? De otro lado, les contamos que la policía puso al descubierto una nueva modalidad de estafa. Ahora los delincuentes solicitan chequeras a nombre de empresas para retirar grandes montos. A una de las compañías afectadas se sustrajeron cerca de medio millón de soles. Se trata de una organización criminal que de manera fraudulenta obtuvo del Banco Continental una chequera a nombre de la empresa Promotora Interamericana de Servicios. Y con esa chequera en manos, distribuyó a su banda en diversas agencias de Lima y logró cobrar 469.600 soles, según lo denunció el mismo gerente de la empresa. ¿Cuál fue el modo superante? Esperaron que abran las agencias del banco y entre 30 o 40 personas, o sea, esta es una organización de 40 personas empezaron a cobrar al mismo momento. Afortunadamente, la banda fue desarticulada por la División de Emergencia de la Policía que envió a los agentes del Departamento de Seguridad de Bancos, Águilas Negras y atrapó en simultáneo a seis hombres y mujeres. Personas inescrupulosas sorprenden a trabajadores, empleados de una agencia bancaria solicitando un talonario de cheques para dicha empresa. Todo fue descubierto esta mañana cuando el gerente notó en su sistema cómo es que los cheques se cobraban uno a uno. Entonces alertó al banco y pidió que congelen su cuenta. Así fueron capturados Marlon Rodríguez Zeta, Jenny Céspedes, Bruno Quispe a bordo de este auto en la agencia de Sáenz Peña. En la avenida La Marina, Elizabeth Zúñiga, quien con bebé en brazos iba a cobrar un cheque. Y bueno, a mi Policía Nacional, ¿no? Muy agradecido. A usted, señor. Coronel, definitivamente porque muchas veces nosotros hablamos de nuestra Policía Nacional pero este es un ejemplo de la rapidez con que se ha actuado porque gracias a ellos inmediatamente se actuó y hemos podido. Miren, este problema ha sido a las 9 y 15 de la mañana y a las 9 y media teníamos los primeros detenidos. Por su parte, voceros del BBVA Continental informaron que el caso está en plena investigación para determinar las circunstancias en que se produjo la entrega de la chequera y dicen que sus controles internos permitieron identificar las inusuales operaciones. Entonces se dio aviso a la policía. El gerente de la empresa afectada exigió el resultado inmediato de esta investigación que le hizo perder casi medio millón de soles a víspera del pago de gratificaciones. Bien, vamos a cambiar de tema y es que los turistas que fueron asaltados por una banda de piratas en el río Amazonas dieron su testimonio. Ellos están aterrados con la delincuencia en nuestro país y cómo no, si nosotros mismos vivimos así. Vamos a ver este informe. Michael trataba de consolar a su esposa Shirley luego que piratas los despojaran de todas sus pertenencias en pleno río Amazonas. Subieron a la embarcación, eran cerca de 10 personas. Básicamente estábamos tirados en el suelo, con pistolas en la cabeza. Tuvimos que darles todas nuestras pertenencias. Se llevaron todo nuestro dinero en efectivo, todo nuestro equipaje. Ha sido la experiencia más aterradora de toda mi vida. A su llegada a Lima, Novento obtuvo en exclusiva el testimonio de las parejas australianas Becker y Rich, parte de los 30 turistas, tripulación del lujoso crucero Amazon Discovery, asaltado la madrugada del jueves en Iquitos. Ginny aún tiembla, tartamudea. No pensó que saldría con vida. Cuando levanté la mirada, vi a un hombre con una máscara. No podía ver más por su máscara. Lo único que veía era la pistola. No me podía quitar la cadena del cuello y el delincuente me gritaba, me insultaba, se puso terrible. Y no podía quitarme los anillos porque están muy pegados y pensé que si no me los quitaba, me cortarían los dedos o me matarían. Pero afortunadamente no lo hicieron. Cuentan que los sujetos tenían todo calculado. Creemos que fue un trabajo planeado. Pensábamos que pudieron tener ayuda de adentro, porque todo era demasiado perfecto. Encerraron a la mayoría de personas en el hall y luego tocaban las puertas de quienes estábamos durmiendo. En total, habrían robado cerca de 30 mil dólares. Denuncian que pese a que la empresa les devolvió el dinero de lo robado, no se contaba con algún protocolo de seguridad. Los guardacostas y la policía de Iquitos ya buscan los caceríos cercanos a estos piratas. Quisieron pasar a estos 30 turistas, australianos, americanos, canadienses y peruanos, la peor experiencia de sus vidas. Qué pena que se lleven esta mala imagen de nuestro país. Son las 7 con 13 minutos de la mañana. Y si usted ya cobró su ratificación por Fiestas Patrias, tenga mucho cuidado. Los delincuentes están al acecho. Por eso, aquí le damos algunas recomendaciones para mantener su dinero a salvo. Mes de julio, mes de la gratis. Por ende, los delincuentes están atentos a quienes se expongan ante ellos. Usted sabe que los clonadores ahora, las personas que se acercan a uno, le piden y está ahí, pero así es. Lo que pasa es que tenemos que tener los sentidos bien puestos para que no suceda esto. Cuando nosotros efectuamos o tenemos la necesidad de hacer un retiro o nos están pagando nuestra gratificación, no es recomendable sacar la totalidad del dinero. Lo mejor es sacarlo escalonadamente. No haga retiro de fuertes cantidades de dinero. No, opte por la transferencia interbancaria y cheques. No porte todas sus tarjetas y dinero de más en su billetera. No cometa el error de hacer pagos en lugares públicos como restaurantes, porque pone en riesgo su vida y la de las personas que están a su alrededor. Luego de hacer el retiro de una entidad financiera, se dirigen a restaurantes, se dirigen a zonas que son completamente vulnerables y que son accesibles a elementos delictivos. Otra de las recomendaciones que da el general Gentile, jefe de la región de Lima, es guardar silencio. Que uno comenta que va a ser un negocio, comenta que va a ser un retiro importante de dinero y esto dentro del entorno se filtra muchas veces a un elemento delictivo, el mismo que procede a hacerle un marcaje y luego un seguimiento y finalmente un asalto y robo como se ve en algunas ocasiones. Tratar de no andar con nada que llame la atención, porque el choro está mirando cuando uno para nervioso. Los delincuentes están en busca de la mejor oportunidad para cometer el acto delictivo y poco les importa enfrentarse hasta la misma policía. Ya vamos a dejar de lado este terrible tema de la delincuencia por unos segundos y le preguntamos, ¿sabe usted cuántos peruanos purgan prisión por no cumplir con la pensión de alimentos para sus hijos? Pues la cifra es realmente alarmante. Véanlo en el siguiente informe. Ahí tenemos al señor Manuel Clementino Espinoza Albino. Bueno, él tiene una captura por omisión de asistencia familiar. Fue presentado junto a una banda de raqueteros y robacazas en Villamaría del Triunfo, pero su caso es diferente. No pasarle la pensión por alimentos a su hijo o hija lo llevó hasta esta situación, pero no es el único. Lo de hurto, casi 3.000 personas. Por delito de robo, casi 2.000 personas. Pero estás hablando de 14.000 personas por omisión a la asistencia familiar. Aunque no suelen presentarlos ante la prensa, los detenidos por no cumplir con la manutención de sus hijos son cada vez más. Desde hace siete meses empezó a aplicar el proceso de flarancia que está llevando a la cárcel a muchos padres y responsables. El presidente del INPE ya advertió varias veces que eso también está contribuyendo a generar hacinamiento. En marzo de este año, de los 2.073 internos que ingresaron a diversos penales del país, 210 fueron por este delito. Solo superado en el ranking por los ingresantes por robo agravado. De los 1.690 detenidos en el país hasta marzo, 521 fueron procesados y 1.169 recibieron sentencia. Tres peruanos vivieron en carne propia el brutal atentado en Francia y contaron cómo lograron sobrevivir. Además, joven teme por su vida por liberación de su expareja quien la agredió en un hotel en Ayapucho. Terrible. Con esto y más, volvemos en 95 de Semana. Hoy, después de la gran final de Yo Soy. Joana González, adelante. Joana, dejaste plantado a tu novio el día del matrimonio. ¿Realmente crees que tu novio estuvo conmigo? Yo sabía. Y a ella también. Yo sabía. No, no. Hoy, nadie sale de su casa. El valor de la verdad. Hoy tenía un hijo de un año y medio y sé que lo amaría con toda mi alma. Por Latina, siempre más. Cuando sea grande, quiero ser potesía. Para cuidar a mi mamita. ¡Hazlo, Nauta! Para bajarle una estrella a mi mamá. Para que sus sueños se hagan realidad, elige cuidarlos con lo mejor. Elige Primor. Porque es el más puro y natural. Primor. Una familia que cuida a tu familia. ¡Ah, su vecina! Todo eso es suyo. ¿Y lo dudas? ¿Ah? ¡Gánate! Pero con los precios del cargatón de acabados, maestro. Medio baño blanco angoacer a solo 114 soles 90. Y piso pared diamantina tipo porcelanato de 60 por 60 centímetros a solo 19 soles 90 el metro cuadrado. Si maestro, no hay cargatón. ¡Maestro! Ahora tu familia tiene tres opciones de triple hat para elegir desde 39 soles 90. Acompañadas de cuatro panes al ajo y una refrescante Coca-Cola. Pide hoy tu triple hat con la nueva masa artesanal. ¡Ven a Pizza Hut! H&S te trae una gran novedad. Cuatro sachets se unen en uno para convertirse en el nuevo super sachetón H&S. Luce un cabello hermoso y hasta 100% libre de caspa. A solo un sol 50. Cuando empecé con las papillas, mi mamá se preguntó, ¿y ahora qué le doy? Lo mejor es darle papillas nutritivas. Yo recomiendo Nestum porque tienen probióticos, 12 vitaminas, calcio, hierro y zinc. Además, sin preservantes. Cuando tu bebé empieza con las papillas, tu mejor aliado es Nestum. Cada invierno el mismo problema. Al lavar el agua está tan fría que hasta me duelen las manos. No tienes que pasar largas y dolorosas horas enjuagando en agua fría. Usa Downy Libre Enjuague que corta la espuma en un solo paso para que tus manos estén menos tiempo en agua fría. Disfruta tu ropa fresca y suave con más tiempo para ti con Downy Libre Enjuague. Ahorra con la botella económica. Más de 5 sachets a solo 4 soles 20. Ahorra más de un sachet. Ahora en Corredores de Seguros Falabella tus soates de 85 soles. Aprovecha esta increíble oportunidad. En Corredores de Seguros Falabella estamos contigo. Lo que te voy a contar te va a parecer increíble. Gracias a que somos parte del grupo de telecomunicaciones más grande de Latinoamérica, ahora te ofrecemos los nuevos planes sin frontera de Claro con los que puedes utilizar los minutos, mensajes y megas de tu plan en todo el Perú. Y ahora también en las redes de Claro de Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador. ¿Escuchaste bien? Como si estuvieras en Perú. ¿Qué esperas? Cámbiate los nuevos planes sin frontera de Claro. ¿Y las tarifas de roaming? ¡Olvídate! ¡Olvídate! Lady Spit Stick Powder Fresh presenta a Bárbara Blaine en Poder Femenino. Libera tu poder seductor y cautivante. Nuevo Lady Spit Stick Powder Fresh. Su tecnología neutraliza el mal olor. Con el nuevo Lady Spit Stick Powder Fresh. Protección poderosa. Fragancia delicada. Le dicen el héroe del barrio, siempre protegiendo a los más indefensos. Pero su piel está siempre expuesta a bacterias. Por eso necesita del poder del nuevo Protex. Brindándole 12 veces más protección, 12 horas. Es una súper protección para mi pequeño héroe. Nuevo Protex Complete 12. Para la buena salud de la piel. El boom de la bestética va acompañada con tecnología. La podemos tener con la crema dental. Sensodine Repara y Protege Blanqueador. Nos ayuda a reparar un diente sensible. De igual manera, nos ayuda a devolver el color del diente, el blanco natural de nuestros dientes. Hoy los expertos descubrirán lo que hay dentro de este nuevo Suavitel Aroma Intense. Manzanas y frutos rojos. ¿Sientes el olor de las manzanas? Sí. ¿Como cuántas crees que hay metidas acá? Muchísimas. Tráemelo. Tú me dices, ¿cuántos hay metidos acá? 5 mil trillones. ¿Y los frutos rojos? Los expertos aman la nueva fragancia de Suavitel Aroma Intense. La primera que combina manzanas y frutos rojos. Ni dura no 15, ni 20, sino hasta por 30 días. ¿Y todo esto está metido acá? Sí. Suavitel, la fragancia del amor de mamá. Chao. Espérate, es que uno es para ti, otro es para mí. Disponible en supermercados y bodegas. Oportunidad única en Saga Farabella. Notebook HP de 15.6 pulgadas con procesador Core i5 más multifuncional a solo 1799 soles. Exclusivo con tu CMR y débito banco Farabella. Mi hijo es feliz cuando su barriguita está feliz. Yo le doy Nantres Crecimiento. Solo Nantres Crecimiento contiene el exclusivo probiótico L-Conforti, junto con DHA y nutrientes importantes. Nantres Crecimiento. Felicidad que se nota. Nestle, comienzo sano, vida sana. No somos parientes, pero cuando nos une una misma causa, ni un fuerte dolor de cabeza puede detenernos. Y para dolores fuertes hay soluciones así de fuertes. Panadol Forte. Con ingredientes clínicamente comprobados, combate dolores fuertes, incluso como el de la migraña. Panadol Forte. Cuando el dolor fuerte se va, la vida toma su lugar. Llegó sale fresquito a Plaza Bea. Hígado de res, bonito entero y gallina entera por kilo a 5 soles 90. Y con tarjeta O a 4 soles 90. 3x2 en todo salchichas empacadas pack por 250 gramos. Todo postres de la casa por unidad a 19 soles 99. Y con tarjeta O a 16 soles 99. Plaza Bea. Ahorra más, disfruta más. Estás viendo 90 fin de semana. Lo que pasó esta semana fue realmente horrible. El mundo continúa conmocionado por el brutal atentado en la ciudad trasteza de Niza, que dejó más de 80 personas muertas, arrolladas intencionalmente por un camión. Tres peruanos se encontraban en el lugar del atentado y vivieron para narrar los dramáticos momentos que les tocó vivir. Mientras corría gritaban, esto es un atentado, esto es un atentado. La gente estaba corriendo y luego lo siguiente fue un camión. El camión de la desgracia que enlutó no solo a Francia, sino al mundo entero. Todo era pánico, todo era miedo, todo era gritos y todo. No sabían por dónde ir. Estos jóvenes son peruanos, sobrevivientes de este atentado terrorista. Todos se encontraban en Niza, en puntos distintos, pero a metros de la tragedia. A horas del ataque, los estudiantes Andrés Farfán y Joel Fernández volvieron al lugar donde perdieron la vida más de 80 personas. Miguel llegó para ver el espectáculo de fuegos artificiales por la toma de la Bastilla, como todos los 14 de julio. Era a las 10 y 30 de la noche. El camión de la muerte prácticamente lo rozó. El camión pasó al frente, al frente donde yo estaba, ¿no? Atraversó la barrera de seguridad y donde empezó a atropellar a todas las personas, ¿no? No dudó. Su reacción fue instantánea. Con mi amigo estábamos ayudando a los niños a ponerlos en un lugar porque se habían perdido por el caos y toda la gente, la magnitud que estaba ahí. Eran cerca de 10.000 las personas apostadas en el paseo de los ingleses. Escuchamos gritos, escuchamos desesperación. Joel, estudiante de ingeniería, habló por varios minutos más de lo habitual por teléfono con su padre. Fue esa llamada la que salvó su vida. Sí, francamente, cada vez que pudo pensar en eso, me da a los fríos. Al igual que a Miguel, a este joven también lo podemos llamar un héroe. Dejaron de sonar los disparos y corrió a ayudar. No, lo primero que hice fue, como había demasiados cuerpos en la pista, todos desfigurados, miembros, parte de personas en las calles, lo primero que hicimos fue cubrir con sábanas y con todo lo que podían sacar las demás personas que ayudaban porque hubo mucha gente que ayudaba. Desde lo alto del departamento de una amiga, Andrés siguió los consejos que le dio su padre. Lo primero que tenía que hacer, como siempre le digo, tirarse al suelo, cubrirse la cabeza con ambas manos. Me tapé los ojos y no vi el momento del impacto, pero escuché los sonidos que generan este impacto y cómo la gente gritaba. Estaba a salvo. La situación en Francia hoy es desoladora. Honestamente es una noticia terrible, toda la solidaridad para el pueblo francés. Y es que el mundo no se sabe qué está pasando. Francamente está enfermo de intolerancia y de odio. Y eso tiene que acabar o acabaremos con nosotros mismos. Y precisamente todo el mundo se encuentra en alerta por el atentado terrorista de Niza. Al parecer ningún país se encuentra libre del yihadismo internacional. Pero, ¿cuál es la situación del Perú? Vamos a verlo en la siguiente nota. Tras el terrible atentado en Niza, Francia, la alarma se enciende en el mundo. Nuevos países podrían ser blancos de ataques. Para empezar, no hay ningún lugar que se salva. Ha habido en Europa, ha habido en Asia, ha habido en China, ha habido en todas partes. Y solamente tomemos los ejemplos de los últimos dos meses. Los últimos dos meses sobrepasan más de mil los muertos por diferentes atentados terroristas. En Latinoamérica tampoco podemos bajar la guardia. Los momentos que hay que tener más cuidado son cuando hay eventos a nivel mundial, políticos, deportivos, etc., como las Olimpiadas. Ante los grupos de inteligencia moviéndose en el mundo, los terroristas parecen estar cambiando de estrategia. Como usar un camión para asesinar personas atropellándolas en lugar de armas de fuego o explosivos. Es un tema que a veces se critica muy fácil a los servicios de inteligencia cuando ocurre un atentado. Pero un servicio de inteligencia, por más bueno que sea, por más eficiente que sea, no puede garantizar el 100% de protección a los ciudadanos. Estos grupos aprovechan la islamofobia, que es el rechazo que existe hacia los musulmanes en Europa, pero también el uso de la tecnología para propagar su odio. Es un fenómeno que está vinculado a la globalización, al internet, de que hoy en día una persona de repente se ve atraída a integrarse a uno de estos grupos por la buena propaganda que hacen estos grupos a través de las redes sociales. De los 1.400 millones de musulmanes que hay en el mundo, se calcula que la cantidad de fanáticos llega al 0.1%. Y el número de víctimas a causa de esa tragedia llegó a 84. Las autoridades policiales francesas identificaron al autor de este atentado. ¿Pero de quién se trata y cómo planeó el ataque? Son los instantes en que la policía francesa abate al chofer del camión, que mató a 84 personas e hirió a otras 202 en la ciudad francesa de Niza. Los testigos revelaron que el vehículo de 19 toneladas de peso ingresó al paseo marítimo. El conductor comenzó a atropellar a todos los transeúntes, circulando en zigzag y disparando sin piedad a quienes trataban de huir. El chofer recorrió casi dos kilómetros en los que recibió más de 50 disparos hasta que finalmente fue detenido. El autor de este terrible atentado ha sido identificado como Mohamed Lahoyev-Bouleh, de 31 años. Un tunecino nacionalizado francés con antecedentes de violencia familiar y desorden público. Esta mañana la policía francesa allanó su domicilio y detuvo a su ex esposa. Siempre andaba solo, iba y venía solo. No tenía una cara aterradora, pero su mirada era extraña. Siempre estaba mirando a mis hijos. Las autoridades adelantaron que Mohamed Lahoyev era un total desconocido para los servicios de inteligencia, pero habría perpetrado el ataque siguiendo las indicaciones de un foro yihadista. El presidente François Hollande aseguró que no darán marcha atrás en la lucha contra el terrorismo. Es una lección que debemos aprender. Es un ataque más después de otros en los últimos cinco años. Pero estamos frente a una larga batalla, porque tenemos un enemigo que seguirá atacando a todos los países que viven en libertad. Hasta el momento no se ha confirmado si Lahoyev actuó acompañado, pero un video captado por uno de los testigos muestra a los policías sometiendo a un sujeto junto al camión en medio de los gritos de pánico. La identidad de este presunto cómplice sigue siendo un misterio. En este momento se han extremado las medidas de seguridad en aeropuertos y fronteras, mientras varios espectáculos públicos han sido suspendidos. Son imágenes escalofriantes. Francamente, ¿cuándo parará tanta violencia en el mundo? Y el Estado Islámico se adjudicó la autoría de este terrible atentado perpetrado en la ciudad de Niza, en Francia. Esto lo hicieron saber a través de un comunicado publicado por su agencia AMAC. Los yihadistas señalaron que el autor de la masacre era un soldado del ISIS. Y en el escrito, además, dejan saber que el atentado que dejó 84 víctimas mortales se produjo como respuesta a los ataques que los países de la coalición internacional cometen precisamente contra los yihadistas en Siria e Irak. Pero la conmoción no solo se vive en Francia. En Turquía, un grupo de militares emprendió un golpe de Estado para derrocar al presidente Recep Erdogan. Atacaron el Parlamento, el Palacio Presidencial y se ha reportado al menos 100 muertos. Como si se tratara de una ciudad fantasma, así amanece hoy Ankara, la capital de Turquía, luego de vivir su noche más difícil. Equipados con tanques, un grupo de militares tomaron el control de las principales ciudades del país en un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. El escenario era aterrador. Ataques desde aviones caza hacían temer lo peor. Desde las calles, incitados por su propio presidente, miles de turcos se oponían a la toma del poder por parte del grupo militar. 90 personas murieron durante los enfrentamientos, la mayoría de ellos civiles. Mientras que otras mil han resultado heridas. Por la mañana, grupos de turcos intentaron linchar a algunos de los militares que habían participado en el acto golpista. Según información oficial del gobierno, unos 1.500 efectivos militares han sido detenidos hasta el momento. Bien, vamos a cambiar radicalmente el tema, vamos a entrar en el marco político. Y es que Pedro Pablo Kuczynski dio a conocer los nombres de los integrantes de su primer gabinete ministerial. Vamos a ver todos los detalles de este esperado anuncio. Bueno, tengo que revisar la lista de ministros aquí. Trece hombres y cinco mujeres conforman el nuevo gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, quien reveló sus nombres leyendo una lista. Pero Latina mostrará a continuación los rostros de los futuros ministros de PPK. ¿Qué nos puede comentar? Es un río muy importante. Va a ser un super gabinete. Así lo adelantó Alfredo Thorne, quien desde hace varios meses sabe que será el ministro de Economía. A él se sumaron Cosme Mariano González en Defensa, Carlos Basombrío en Interior y Jaime Saavedra, quien continuará en el cargo de ministro de Educación. Así como Saavedra, varios se reunieron con Zavala y PPK antes de ser anunciados públicamente. Es el caso del diplomático Ricardo Luna, quien será el ministro de Relaciones Exteriores. También fueron mencionados Patricia García Funegra en la cartera de salud, Bruno Yufra Monteverde en la producción y Alfonso Grados, quien acompañó a PPK en casi todos los viajes de campaña en el Ministerio de Trabajo. Tenemos varios del partido en el gabinete. ¡Vamos bajados! Ya, les vamos a dar trabajo a casi todos. Otro miembro de Peruanos por el Cambio es José Manuel Hernández, quien será ministro de Agricultura. La lista continúa con Edmer Trujillo Mori en Vivienda y Ana María Romero en el Ministerio de la Mujer. Cayetana Aljovín, quien por motivos personales no pudo postular al Congreso, será la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La sorpresa es Cayetana Aljovín en el MIDIS. ¿Qué criterios se ha evaluado para tenerla ahí? Gestión, gestión. Tiene programas muy importantes de becas, de pensiones, de alimentación que hay que manejar bien. Más personas que se reunieron con Kuczynski se sumaron al gabinete, como es el caso de Jorge Nieto, quien asumirá el Ministerio de Cultura. PPK también anunció a Eduardo Ferreiros en Comercio Exterior y Turismo y Gonzalo Tamayo en Energía y Minas. Hace algunos días, el vicepresidente electo Martín Vizcarra fue confirmado como el futuro ministro de Transportes y Comunicaciones. En el Ministerio del Ambiente estará Elsa Galarza Contreras y en el de Justicia, luego de varias reuniones, se confirmó a la congresista Marisol Pérez Tello. Antes de culminar su mensaje, el presidente electo dedicó unas palabras para quien será su premier, Fernando Zavala. Yo recuerdo cuando salí del premierato, es un consejo que te doy a ti, ¿no? Me fui con creo que 64 investigaciones, varias constitucionales, y aquí estoy vivito y coliante. Este domingo, PPK tendrá la primera reunión de coordinación con el futuro gabinete. Y el primer gabinete ministerial de Pedro Pablo Kuczynski nos trae rostros conocidos y otros que incursionan por primera vez en la política. Conozcamos la trayectoria de los próximos ministros. El del ministro más esperado. Para ese puesto se había goceado a Daniel Durresti y a Gino Costa. Me estoy preocupando de buscar al mejor ministro al interior. Y ese ministro tiene que tener, obviamente, firmeza porque hay que tomar grandes decisiones. Carlos Basombrío será el hombre que tendrá que solucionar el problema que más aqueja a los peruanos, la inseguridad ciudadana. Al igual que José Luis Pérez Guadalupe, es sociólogo e investigador en temas de seguridad. Y frecuentemente opina sobre este tema. Pero en el tema de seguridad ciudadana que usted pregunta, creo que ha sido un desastre. Hemos empeorado en cantidad, pero también en cualidad del delito. Tiene experiencia en el sector. Fue viceministro del interior en el gobierno de Alejandro Toledo, jefe del gabinete de asesores, coordinador de la Comisión de Reestructuración de la Policía y miembro de la Comisión de Modernización de la Policía. La otra futura ministra con experiencia es Ana María Romero. Ella fue titular de la mujer dos veces en el gobierno chacano. En la segunda ocasión, asumió para apagar el fuego frente a las denuncias de corrupción contra su predecesora, Nidia Pueyes. Se mantuvo en el gabinete que lideró PPK. El actual ministro de Educación, Jaime Saavedra, también repite plato. Tras una gestión que fue elogiada por varios sectores, se reunió con Zavala y PPK y seguirá a cargo de este sector. Eduardo Ferreiros es otro que conoce su ministerio. Desde 1999, fue asesor de comercio exterior y fue viceministro durante el segundo gobierno de Alan García. Marisol Pérez Tello es otra de las sorpresas. Abogada de profesión, resaltó entre sus colegas en este congreso. Fue boceada para ser la nueva presidenta del Partido Popular Cristiano. También llama la atención Cayetana Aljovín. Ella estuvo boceada para ir en la lista al congreso de PPK, pero a última hora quedó fuera. Gran parte de su experiencia profesional está en el sector privado, aunque fue viceministra de Comunicaciones y directora de Proinversión. Todos ellos tienen la dura tarea de superar las primeras críticas que ya se han hecho contra este gabinete. Y tras conocerse los nombres de los integrantes del gabinete ministerial, congresistas electos de diversas bancadas expresaron sus opiniones y hubo reacciones de todo calibre. No todas fueron rosas para el equipo ministerial de Pedro Pablo Kuczynski. Es un gabinete demasiado tirado al sector privado, gran empresarial. Vemos a un gabinete que no entusiasma. Ha privilegiado el tema tecnocrático al político. Desde varios flancos no solo cuestionaron la composición del gabinete Zavala, sino que también descalificaron a varios de los futuros ministros. Ya han tenido un paso por el ministerio y que salieron sin pena ni gloria, como el señor Basombrío. No solamente eso, fueron los años más violentos, por lo menos en el norte, en Trujillo, de donde yo provengo, fueron años muy difíciles, muy duros, hubo mucha violencia, mucho sicariato, y bueno, él fue viceministro del interior. Para Daniel Salaberry y Javier Velázquez Quesquén, la designación de Jaime Saavedra en Educación y Cosme Mariano González en Defensa, revela una cuota de poder brindada al gobierno nacionalista. A muchos nos preocupa porque no vemos realmente esa reforma de la educación. Pareciera que están cumpliendo con pagarles los favores que el señor Humala, la señora Heredia, el premier Gateriano, le hicieron al señor Queschinsky en plena campaña. El nuevo ministro de Defensa es un hombre de confianza de los ministros de Defensa de este régimen. Entonces, este es un homenaje, un premio a ese ministerio que ha conducido mal a este gobierno. Por su parte, el vocero del Frente Amplio, Marco Arana, sostuvo que Cayetana Aljovín y Elsa Galarza no cuentan con experiencia para conducir los portafolios de inclusión social y ambiente. ¿Qué noción tendrá la señora Aljovín de políticas sociales? La de las empresas y su responsabilidad social, que es redistribuir regalos o dádivas entre la población. El nombramiento de la señora Galarza. No conocemos ninguna credencial que lo vincule al tema de los derechos ambientales en el Perú. Es una situación en la que la Defensoría del Pueblo manifiesta que hay más de 200 conflictos que el nuevo gobierno va a heredar. Tras la juramentación del gabinete, el equipo ministerial tendrá 30 días para solicitar la cuestión de confianza del Congreso. Jusqueños no solo doblan películas al quechua, también crean sus propios videojuegos. Además, equipo de Latina vive en carne propia. El frío que soportan los cuneños. Temperaturas llegan hasta los 15 grados bajo cero. Con ese más, volvemos. 7.48 de la mañana, la policía capturó a una banda de asaltantes en Guacho. Ellos fueron identificados gracias a las imágenes que mostramos en 90, donde se ve cómo roban miles de dólares a un equipo, a un empresario. Odiaba ser grabado en video y es que un video puso fin a su carrera delincuencial. José Trujillo Castillo, alias Vituco, es el mismo hombre que vemos en esta cámara de seguridad junto a un cómplice que roba la batería de un auto estacionado a la izquierda de su pantalla. Ese día llevaba gorra y con un punzón rompió la luna del auto de un empresario y sustrajo 14 cámaras de seguridad y alarmas que estaban en cajas. 90 mostró estas imágenes, la placa del auto donde se movilizaban los ladrones e incluso una foto en la cual Pituco y sus cómplices celebraban al lado de una cevichería de Guacho por su atraco. Y en menos de una semana la policía capturó a Pituco y a sus cómplices, Manuel Mesa, el que en el video se le ve limpiándose la oreja y luego se pasa los dedos por la boca. Claramente que es él, ahí está en la foto, es el snapshot que yo le estoy pasando a ustedes ahorita, es la cara de él. El empresario Lisandro Tudela agradeció a la policía de Guacho por la rápida reacción. Por más que yo no recupere mis cosas, lo importante es que se denuncie, yo creo que lo importante es que se denuncie, que este tipo de personas no estén libres, no hagan daño a la gente. Pituco fue pues a disposición de la justicia y esperamos verlo fuera de circulación por mucho tiempo. Bueno y en apenas dos minutos una banda de delincuentes saltó un minimarket en Trujillo. Uno de los vándalos hasta se atrevió a escuchar música durante el atraco con esa frescura. Dos y cincuenta de la tarde, minimarket El Metrito en Trujillo. Este joven de polvo a rayas habla por teléfono cuando irrumpe a un delincuente armado, lo apunta con el arma y lo dirige hacia la calle. El joven de azul que en ningún momento se quita los audífonos apunta directo al rostro de la administradora del local, la empuja y aparta de la caja, mientras su empleado levanta las manos y permanece junto a ella. Su cómplice ingresa con otro testigo al que tiene encañonado, lo deja al lado de los estantes y empiezan a vaciar la caja. Un tercer sujeto que hace de campana aparece, le da una orden y vuelve a cuidar la zona. Los trabajadores del minimarket permanecen inmóviles mientras ven como esos zampones que no reparan en mostrar sus rostros se llevan los 3.000 soles de las ganancias del día. Esta otra cámara de seguridad instalada sobre la caja muestra como el de polo verde se lleva a los bolsillos todos los billetes de diferentes denominaciones, para luego meter en una bolsa las decenas de monedas que hay en el cajón, una a una, dejándoles 50 céntimos y un rollo de papel higiénico. Rebuscan el mostrador y los estantes. Dos minutos después se llevan todo en una bolsa negra. Las víctimas restignadas solo atinan a verlos partir. Las imágenes ya se encuentran en manos de la policía para dar con la identidad de estos jóvenes y peligrosos delincuentes. Vamos ahora a contarles lo que sucedió en Huancayo porque es terrible. Una mujer fue asesinada a golpes y todo indica que habría sido su esposo, quien llegó furioso a reclamarle por un juicio de alimentos que había perdido con la víctima. Abrazaba con todas sus fuerzas a sus tres pequeños sobrinos que habían quedado huérfanos de la manera más terrible. Su madre murió asesinada a golpes y dejada así en una chacra en Huancayo. Norma García temió siempre este trágico final para su hermana Edifilia, quien sostenía un juicio de alimentos con su pareja, Jesús Aratoma. El día que le ganó el proceso, este fue a reclamarle y es el principal sospechoso de su muerte. Él está no habido. Yo sé que su esposo la ha matado porque él vivía mal toda la vida. Me decía, me pega, me pega. Una vez también cuando he venido estaba pegándole en su casa adentro, embarrado de sangre y todo. Y yo le he dicho, ¿por qué le pegas? No solito me des, me decía, porque él tenía a su querida. Los propios hijos de la víctima dijeron a la policía que su papá llegó a reclamar a su madre. Ellos se quedaron dormidos y al despertar su mamá ya no estaba. Ella le exigía que pase a prisión a sus hijos, pero él no quería dar. Su venganza era matarle. Te voy a matar, si me pides yo te voy a matar, mejor así calladito tenga. Entonces muchas veces este hombre ha tenido a mi cuñada hasta sin comer, hasta sin dinero le dejaba. La policía halló cabellos y pedazos de piel del asesino en las uñas de la víctima. Además, la huella del zapato del asesino en la espalda de la mujer, lo que facilitaría en corto tiempo su plena identificación y posterior condena. En tanto, los tres hijos de Edifilia García Cunyas quedaron en completo estado de desamparo. Bien, y ahora les contamos que un policía que hace poco nada más había sido presentado como un héroe fue capturado infragante y cobrando coimas, señores. Encima, fue en la comisaría en la que laboraba. Con su propio chaleco cubría a las esposas que llevaba puestas, las cuales evidenciaban que no solo había cometido un delito, sino que había traicionado a la institución a la que representó. Y es que el suboficial Josué Vega Fermín fue capturado cobrando una coima increíblemente dentro de la misma comisaría en la que trabajaba. Los afectados denunciaron al policía asegurando que éste les había pedido 700 soles por favorecer a este joven, que es investigado por participar en una pelea callejera. ¿Cuánto te había pedido? ¿Qué le había dicho al policía, señora? Solo hace algunos meses, Josué Vega era presentado por la prensa como un valeroso policía, luego de resultar con la mano herida tras un enfrentamiento con un microcomercializador de droga. Ahora será llevado por sus propios compañeros ante el juez de Chimbote, en donde tendrá que responder por su delito. ¿Algo que decir en su defensa, señor? Y otro lado, gran polémica e indignación ha generado una sentencia del Poder Judicial. Dejaron en libertad al joven desnudo que agredió brutalmente a su pareja en un hotel de Ayacucho. Su víctima teme por su vida. Salió del penal cargando sus pocas pertenencias en una bolsa amarilla y acompañado de su padre. No quiso hablar con la prensa y partió protegido por un equipo de seguridad. De esta manera recobraba su libertad Adriano Pozo, el hombre que fue grabado desnudo en un hotel de Ayacucho, agrediendo salvajemente a su pareja Cindy Contreras. Un tribunal le dio libertad aduciendo que la golpiza que infligió a su expareja solo constituye lesiones leves. No sé si fallarían igual si les pasara a sus hijos. No sé cómo actuarían si ellos mismos les pasaran lo que a mí me ha pasado. Yo no entiendo. La fiscalía apeló a la liberación de Adriano Pozo y su víctima Cindy Contreras vive ya una pesadilla. Ay, qué vaya a pasar. Me puede esperar cualquier cosa de una persona que ha intentado matarme. La ministra de la mujer Marcela Guaita señaló que Adriano Pozo debió ser condenado no por lesiones leves, sino por intento de feminicidio, penado con 12 años de cárcel. Nunca me equivoqué. Desde un primer momento fueron injustos. Desde un primer momento. Y así igual ahora. Se espera que en un mes el Poder Judicial analice la apelación de Cindy Contreras a la excarcelación de Adriano Pozo, protagonista de uno de los casos de violencia contra la mujer más indignantes de los últimos años. Adriano, se hizo justicia, Adriano. Y sin duda, como lo menciona nuestro compañero Armando Ábalos, es una de las decisiones más indignantes que se han tomado con respecto a la justicia. Todos hemos visto ese video. ¿Qué más tiene que pasar para que sean lesiones graves? Cuchillada, mutilada, desfigurada. Eso tiene que pasar, señores, para que por fin se defiendan las mujeres. Un país con un alto índice de feminicidios, la verdad, es increíble. Vamos a cambiar de tema. Y es que una familia estuvo a punto de morir aplastada por un camión cisterna. El vehículo destruyó su casa cuando tomaban desayuno. El carro, el carro. Y yo tengo una puerta afuera y estaba cerrado. Yo no sabía ni por dónde salí porque la desesperación de mi hijo, el eterno y la aplasta. Esta joven familia se salvó de milagro de morir aplastada por este pesado camión cisterna que transportaba agua. El vehículo destruyó su precaria casa en Nuevo Chimbote cuando tomaban desayuno. ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Qué estaban haciendo ustedes? Hemos estado tomando desayuno. ¿Ya? Cuando hemos escuchado que decían que el carro venía, y a mi hija y a la calle los eternos. Los cinco ocupantes de la vivienda denunciaron que el chofer del camión no dejó enganchado su vehículo, el cual lo dejó para tomar una gaseosa. El camión se deslizó por una pendiente y aplastó todo a su paso. El conductor tras el accidente se retiró del lugar sin dar la cara. Luego de varias horas recién llegó el chofer del camión para retirar su unidad y declarar a la policía que investiga las circunstancias del hecho. El cadáver de un hombre es el centro de una intensa batalla legal en Guaraz. Una mujer fue a llevarle flores a la tumba de su conviviente y se dio con la sorpresa de que ya no estaba. La esposa del fallecido se lo había llevado. Mi cuñado va al cementerio y me dice que no estaba ya el cuerpo de su hermano. Luz Gutiérrez-Oré ha iniciado una de las batallas legales más singulares de los últimos años. Ella trata de recuperar el cadáver del hombre que fue el amor de su vida. La mujer enterró hace un año en el cementerio de Guaraz a su conviviente, Feliciano Méndez Fernández. Le dejaba flores y visitaba de vez en cuando. En junio pasado fue al cementerio y el cadáver de su expareja no estaba. Ahí le informaron que la esposa de su expareja se llevó el ataúd a la capital. Se le dio el pase correspondiente porque está acreditado con la partida de matrimonio y es más, ellos nunca hicieron ningún trámite para el divorcio correspondiente. Luz Gutiérrez asegura haber vivido los últimos siete años con Feliciano, haberlo atendido enfermo y haber gastado más de 3 mil soles en enterrarlo. Que sean conscientes y que me reconozcan todo el gasto que yo he hecho con su padre. Ahora es la viuda, ahora es la esposa. Cuando él ha estado enfermo, botado en el hospital, ella ahí si no era esposa, ahí no eran los hijos y todo me lo dejaron a mí. La esposa Gladys Valdés, por su parte, señaló que por decisión de sus hijos se llevó el ataúd de Feliciano Méndez a Lima y que no hay nada irregular en esta decisión. La justicia ahora deberá definir si Feliciano Méndez permanecerá enterrado en Lima, cerca de sus hijos y esposa o retornará de nuevo a Huaraz al lado de su conviviente. Bien, vamos a cambiar el tono de la información. Una familia reconoció a su mascota luego de verlo en el noticiero de 90. Se trata del perro que auxilió a su amiguito que fue atropellado en el Cusco. Ellos viajarán desde Huancayo. ¿Tú lo querías mucho a Benji? Sí, señorita. Yo le quería mucho a Benji. Benji era mi preferido perrito porque era juguetón. Esta niña está con el corazón destrozado por su ausencia, pero a la vez siente un gran orgullo al saber que su querido Benji es aquel noble perrito que conmovió a todos al no separarse nunca de su fiel amigo atropellado en una calle de Cusco. A más de 800 kilómetros de distancia en Huancayo, Violita recuperó la esperanza de volver a tenerlo entre sus brazos. Benji, regresa a la casa. Mi perrito se perdió una semana después del día de la madre, señorita. Lo que sucede es que nosotros aquel domingo hemos ido a tomar desayuno muy temprano a la feria de ganados de Cotocoto y fue ahí donde nuestro perrito nos ha seguido. Y cuando regresamos a casa, él ya no ha vuelto con nosotros. Esta familia no imaginó que volvería a saber de su querido Benji mientras miraba el noticiero de 90. Ahí se enteraron que increíblemente Benji ya estaba en el Cusco. Hasta ayer que hemos visto las noticias y ahí hemos visto nuestro perrito que está en la ciudad del Cusco. Zayda Torres Solano asegura que el perrito que intenta revivir a su amigo es su Benji, que habría sido robado por traficantes de mascotas y llevado hasta la ciudad imperial. Preguntando a los vecinos así si alguien había visto a mi perrita, ya después de tiempo ya nos dicen, no, no, en ese camión lo han subido junto con los animales, tu perrito. Todos recuperaron las esperanzas de tener a Benji nuevamente en casa. Aseguran que continuarán con su lucha incansable por encontrarlo. Incluso anunciaron que alistan maletas para partir al Cusco desde donde iniciarán la campaña Encontremos a Benji, recorriendo cada calle hasta dar con el paradero del amigo que les robó el corazón. Pienso en las 8 y 2 de la mañana y es momento de repasar las principales noticias para hoy. Estos son nuestros titulares. Pero Pablo Kuczynski presentó el primer gabinete de su gobierno encabezado por Fernando Zavala. Incluyó nombres esperados como Jaime Saavedra en educación y Alfredo Torne en economía. Pero también hubo sorpresas en interior, justicia y desarrollo e inclusión social. Y el Estado Islámico se atribuye el feroz ataque terrorista en Francia. Al autor del atentado incluso lo llamaron soldado de ISIS. Y Latina recorre las zonas más afectadas por el friaje en Puno. En Pinaya, niños y adultos viven en condiciones extremas y soportan temperaturas de hasta 15 grados bajo cero. Nuestros enviados especiales continúan recorriendo las zonas afectadas por las heladas en Puno. Esta vez nos muestran las extremas condiciones en las que viven los niños y adultos en la localidad de Pinaya, donde las temperaturas pueden bajar hasta los 15 grados bajo cero. A dos horas de Juliaca, tras una agreste carretera rodeada de alpacas, está Pinaya, un pequeño pueblo azotado por las heladas, donde cientos de familias como la de Florinda Octa sobreviven en esta difícil época del año. Ese es hielo, pía. Como una escarcha. Ajá, como una escarcha y lo congela. ¿Y a todo lo que se quede afuera le pasa eso? Sí, a todo, a todo, a todo le pasa. Y es que el frío que azota a esta parte de la región Puno no tiene piedad. El solo hecho de tocar agua causa un dolor indescriptible. El agua es insoportable, muy frío, duele la mano. Dereza los huesos. Desde hace algunos meses, el programa Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda ha implementado unas nuevas construcciones para mitigar las bajas temperaturas. Con ayuda de la población, construyó habitaciones térmicas. A diferencia de afuera, aquí la temperatura, en cuanto, digamos, es más alta. A diferencia del exterior con el interior, son 6 a 7 grados aproximadamente. En Pinaya, hay 84 de estos módulos. Tienen el techo revestido de tecnopor, al igual que la puerta y el piso, donde además se coloca plástico para aislar el frío. Las ventanas son dobles. Y queremos demostrar nosotros que hay una diferencia entre la temperatura del interior de esta vivienda térmica y afuera. Para eso vamos a dejar una tina con agua en el interior de este ambiente y una tina también con agua aquí afuera, donde la temperatura incluso en época de helada puede llegar a menos 15 grados centígrados. Vemos, por ejemplo, la tina que dejamos ayer, que está completamente dura. Es hielo. Ahí está. Es hielo. En cambio, la que tenemos adentro, que está por acá, no se ha llegado a congelar en la misma medida. Las primeras horas del día son las más complicadas. Es casi imposible conseguir agua para preparar los alimentos. ¿Hay agua de esta cañería, por ejemplo? Sí, claro, adentro hay, pero por la boca, como tú lo ves, no hay. Está congelado desde adentro, desde la boca del resto. Es recién a partir de las 9 de la mañana que el sol empieza a calentar este centro poblado. Pero a pesar de este cambio, la temperatura no supera los 8 grados centígrados. Por la tarde, los vientos vuelven a soplar y a enfriar todo a su paso. A esa hora, los pobladores cierran las puertas de sus casas para volver a refugiarse de las heladas. Con los primeros rayos de luz se pueden notar los estragos de las gélidas noches en Puno. En Pinaya, la temperatura disminuye a menos 15 grados centígrados. Y en lo que va del año este fenómeno natural, solo en esta zona, ha tomado la vida de al menos 100 auquénidos. En este número también están incluidas varias vicuñas. No es en el momento la mortandad, sino después viene, pasa un día, dos días, entonces de neumonía muere. O sea, neumonía fulminante, a veces lo está, eso no le puede hacer nada. Como a la persona le da la alpaca, de un momento a otro se pone mal y al final muere, sangrando por la nariz. Además de la neumonía fulminante, los animales por esta época del año padecen de deshidratación y desnutrición. El agua es imposible de tomar porque está congelada. Además, el alimento es escaso, debido a que las heladas golpean los campos y destruyen la flora. Así se vuelve con la helada, así seco, ya no es verde, esto ya no es nutritivo, ¿no? Las vicuñitas comen esto, mira, esto ya no nutren, ya no es verde, esto es amarillo, ¿no? O sea, adelgazan por eso. Sí, esto ya no nutre, pero llena solamente el estómago, la barriga de los animales y ya no, mira, así está. Las paredes de las aulas son de concreto, el techo de calamina, los vidrios delgados y por ende la temperatura muy baja. Apenas llega a 8 grados centígrados de día. Yo quisiera hacer el pedido para mis compañeros del colegio, un pedido de tal vez casacas para el apoyo, para que nos apoyen en esta zona, como hace mucho frío. Así como las casas térmicas, los pobladores de Pinaya piden que la estructura de otros establecimientos estén revestidos con materiales que aíslen el frío, una medida que ayudaría a disminuir enfermedades respiratorias tan comunes en este pueblo. ¿Cuántos pacientes normalmente reciben a diario en esta posta? Normalmente recibimos de 10 a 15 pacientes y más vienen por infecciones respiratorias. Es una de las enfermedades más comunes. Sí, más comunes, vienen faringitis, amigdalitis. Gracias a Dios no tenemos, no hemos tenido casos de neumonía. Este centro poblado, como se puede observar, está rodeado por cerros que presentan prácticamente todo el año nevado en la cima. Está ubicado a 4.400 metros sobre el nivel del mar y tiene un área de más de 3.000 hectáreas. La cantidad de población supera los 500 habitantes. Bueno, y desde Pinaya, nuestros compañeros se trasladaron hasta Punina, en la provincia de Carabaya, en Puno. Y ahí estuvieron los ministros de Vivienda y de Desarrollo e Inclusión Social para inaugurar un tambo. A una hora de vuelo en helicóptero está el centro poblado de Putina, en la provincia de Carabaya. Hasta este alejado lugar llegaron el ministro de Vivienda y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social para inaugurar un nuevo tambo. Siguiendo el ejemplo de los incas, en este espacio comunitario se reúnen varios ministerios y programas del Estado. Atiende Renier, Ministerio de Agricultura, Programa Juntos, Pension 65 y el Ministerio de Salud. En estos cuatro años de creación se atendió a casi dos millones de personas. En el caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social son lugares de pernocte, hemos visto que son lugares de capacitación, de brindar, por ejemplo, el servicio de acompañamiento a familias aquí en la sala multiusos. Los usuarios de Pension 65 reciben sus documentos de identidad, son puntos de pago porque llegan aquí las transportadoras de valores. En épocas de heladas, desde aquí se reparten algunos suministros a la población, ¿no? Se les da calaminas, se les da frazadas, es siempre los pacas de heno, es como el centro de referencia para la comunidad. Como parte de la cobertura que brindan, el ministro de vivienda, Francisco Dambler, inspeccionó una de las casas térmicas promovidas por su cartera. Estar aquí, por ejemplo, estamos con mucho mayor confort térmico que afuera, ¿no? Y estos son esos diseños. Interesante también decir que, obviamente, esta es una mezcla de varias tecnologías. Recibimos asesoría de la UNI, de la Universidad Católica, la cooperación alemana, la cooperación finlandesa. La señora Francisca, de 79 años, y su familia, es una de las más de mil beneficiadas que hay en toda la región Puno. ¿Está contenta? Gracias. 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 Quiero verme caliente y está contenta por allá. En esta visita, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, también habló con los usuarios de Juntos y Jalihuarma. Julia Pica, su esposo y dos hijos han cambiado su vida desde que forman parte de estos programas. Y con el programa Juntos, por ejemplo, esta bebé pequeñita de siete meses, tiene que, su mamá y su papá tienen que llevarlo al centro de salud para que le pongan sus vacunas todos los meses. Nosotros lo que verificamos es que efectivamente se cumpla con ese proceso. Y el niño que tienen de ocho años tiene que ir a la escuela. A la fecha, a nivel nacional, hay 241 tambos prestando servicios a más de 8.500 centros poblados. Se ha invertido 320 millones de soles. Vamos ahora hasta el Cusco porque allí no solo hay personas que traducen el quechua o al quechua películas de Hollywood, también hay jóvenes que desarrollan videojuegos con distintas temáticas. Estamos creciendo en los dos últimos años, es un ritmo de 100%. O sea, está generando un interés muy grande. Escuchó bien. La industria de los videojuegos en el Perú creció 100% en los últimos 24 meses. Vicio u oportunidad de trabajo, depende con qué ojos se le mire. Pero si se ve desde los escenarios cusqueños, definitivamente es una nueva posibilidad de empleo. Huecaicuna, Panaicuna. Desde el corazón del Cusco nace el proyecto Robo Trash. Pacha Estudio es una empresa cusqueña que da trabajo a más de 10 jóvenes de la zona, que pasan la mayor parte del día haciendo Robo Trash, un videojuego de aventura que estará listo y dejará de ser un sueño en dos años más, cuando sus creadores presionen STAGE. Hemos creado toda una historia, ellos viven en Ravish, que es su planeta en la galaxia Scrap, ellos viven ahí, y ahí tenemos en nuestra comunidad de Robo Trash tres clanes. Este es Rocket, del clan Robo Metal, y ella es Linda, la femenina en este caso, del clan Plastic. Este es el personaje principal, se llama Roma, y es un robotito del clan electrónico. Lo atractivo de los robots de este juego cusqueño es la manera como nacen, como estos héroes y villanos cobran vida. Lo primero es reciclar la basura, todo tipo de basura electrónica, de plástico, de metal, y la estamos transformando en robots, como parte de una historia para crear un videojuego. Al igual que Pacha Estudio, Artigames también pertenece a la Asociación Peruana de Desarrolladores de Videojuegos, APDEVA, y ellos, con 10 años de experiencia, están elaborando un videojuego con los escenarios más representativos de la ciudad arqueológica de América. Es un juego de aventura gráfica, APOC es el nombre del personaje principal, es un personaje que despierta en una de las chinganas que son en las cuevas que hemos visitado, y tiene que él descubrir por qué está ahí, qué es lo que hace, y a lo largo del juego es todo ese descubrimiento de quién es él. El trabajo es arduo, cada tres meses los creativos de Artigames viajan a Cusco para seguir desarrollando el juego, no se les pasa ni el más mínimo detalle, por eso han llegado al Templo de la Luna. Es muy probable definitivamente de que el principio de lo que viene a ser el gameplay, que es el momento en el que ya cogemos el control y jugamos, pueda iniciar desde aquí, previo va a haber una cinemática obviamente, pero el inicio del juego mismo va a ser acá, es lo más probado. Tanto Pache Studio como Artigames, al igual que las otras 30 empresas que cobija APDEVA, en Lima, Iquitos, Arequipa y Cusco, quieren lograr a mediano plazo reconocimiento y posesionamiento, no solo en esta parte del continente, sino a nivel mundial. Hacemos diferentes tipos de videojuegos para móviles, para consolas, para diferentes plataformas. ¿Cuánto han crecido en el último tiempo? Estamos creciendo en los dos últimos años, en el último del 100%. Mientras tanto, estos peruanos siguen desarrollando, creando, inventando, esperando acabar el juego, esperando el triunfo en un mundo tan competitivo. Ellos quieren ganar y que no aparezca al final del camino el temible Game Over. Bueno, y ahora cambiamos el tono de la información porque nos toca hablar de la telenovela Amor Prohibido, que cada vez está más interesante. ¿Ves, Luz? Está a punto de casarse, pero Bitter está desesperada. Lo amenaza con contarle a todo el mundo de la relación que mantiene. Por fin lograste separar nuestra familia. Estarás feliz. Tomamos esta decisión para mantenernos unidos. Huir no es una opción. A donde quiera que vayas, serás hijo de Gilmea Oral. Por favor, mamá, no hagas esto. No quiero partir enfadada, por favor. Está bien, está bien. Váyanse rápido. Te extrañaré. Cariño, los voy a extrañar muchísimo. Hasta luego. Váyanse. ¿Bitter también te llamó hoy en la mañana? ¿Cómo que también? Es que llamó a Bejlu y le dijo que fuera a casa. No, no me llamó. ¿Bejlu fue a la casa? No sé, no me lo dijo. Nigal morirá si la dejo. No puedo hacerle eso. Ella morirá. ¿Qué haces aquí todavía? ¿No te has preparado? Todos me abandonaron. Ya empezaste. Hola. ¿Cómo estás, Víter? No creo que te importe saberlo. Víter. Ah, ¿todo está bien? Así es. No hay ningún problema. Supe que trataste de llamar a Bejlu. ¿Pasó algo? ¿Bejlu te lo dijo? No, Burant. Todos se fueron y estoy aquí. Víter, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Tú ganaste. Perdí mi honor. Mi dignidad. ¿Quién es? Mi orgullo. ¿Qué pasa? No comprendo. ¿Hola? ¿Acaso te volviste loca? ¿Pero qué tratas de hacer? Nada, mamá. Iré a darme un baño. ¿Por qué le dijiste todo eso, Nigal? ¿Por qué estás creando un lío sin motivo? ¿Sin motivo? Hoy todos sabrán la única verdad. Víter, por favor, no es el momento. Ese es un asunto que ya quedó en el pasado. Hoy miré de esta casa, señora Fatma. Aléjate rápido de esta casa, Fatma. Muy pronto llegará una gran tormenta. Debes correr. ¿Qué pasa? Señorita Denise. Adnan, tenemos que hablar. Este secreto me está matando. Dígame, ¿qué le pasa? Nigel y Belgru no pueden casarse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sabe? Yo sospecho algunas cosas. Pero Beshir lo sabe. Belgru está traicionando a Nigal. Y lo traiciona a usted. Señora Fatma. ¡Fatma! 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 Víter piensa confesar todo. Ven ahora, ya salgo. ¿Qué sucede? Debo salir de inmediato. ¿A dónde? Olvidé algo otra vez. Si Nigel pregunta, dile que salí y que vuelvo pronto, ¿sí? Sí. Que no se asuste. Volveré antes de que esté lista, ¿ok? Buenísimo, de infarto va a ser ese final. Y hoy es la gran final de Yo Soy. Vamos a ver quiénes son los finalistas tras su explicable presentación en la gala de ayer. La bicicleta y también la baila Mari Carmen Marín, venga. Y así mismo, baila Katia Palma en la bicicleta. Yo bailo en la bicicleta estacionaria. Ahí está, esa es la forma. Y por supuesto, además del señor Alzamora y yo que bailamos en la bicicleta, baila Ricardo Morán. ¡Bien! Y eso proviene de una sola cosa. Ensayo, ensayo y ensayo. Y eso es lo que has hecho tú, porque hay muchos jóvenes que ahora conocen a Lucho Barrios por ti. Y eso es bueno. Lo que sí me hace ruido, lo que me molesta un poco, es no ver a una Selena un poco más sensual. Oye, Mari Carmen tiene la asundancia, Katia Palma tiene la elegancia. Yo soy colaboradora, ¿no? ¡Toma! ¡Toma! ¿Toma, tuités, dice? Tienes un pantalmato, pero sé que te no se le he vestido a Chanel, de cala Mercedes. Tiene estilo caro, y un hermoso cuerpo. ¡Toma, tuités, dice! La febrilidad de todo hombre Llama la atención, ella no sabe A mi bonito Porque esto sí fue el amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más serio Para la eternidad El triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Y no saben Comenzando en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir El porqué, el porqué de mis carcajas A ver, tú dime ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué me gusta o no me gusta en este mundo? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué me gusta o no me gusta en este mundo? ¿Qué me gusta o no me gusta en este mundo? Al volver Al volver, conductor de televisión casi comete una tragedia en vivo Al intentar realizar un truco junto a un ilusionista Además, presidente boliviano Evo Morales Arremete contra nuestro nobel Mario Vargas Llosa Los detalles al volver Muy bien señores, vamos con las noticias deportivas Raúl Ruiz Díaz debutó como titular con el Monarcas Morel El delantero nacional ya se va asentando en el fútbol mexicano Este es el partido que Morelia jugó ante Tijuana Y no fue un gran debut para Raúl Ruiz Díaz Porque a pesar de haber ingresado en el segundo tiempo Lamentablemente el equipo cayó por 2 a 0 Vamos a regresar al Perú Porque en el torneo descentralizado Sporting Cristal se mantiene en la punta Al ganarle a la Universidad San Martín 3,000 euros Qu7,000 euros Un Saleté a Última Por lo tanto en el centro que ha ayudado a morir P La La L manufactured unidad Un saleté le rok Lo相信 Conegara T droite Un saleté Un saleté Quite Va a ser Agregada 4,000 euros Muy bien, vamos a entrar en nuestro bloque de Río 2016. El Comité Olímpico Peruano presentó a nuestro abanderado para las Olimpiadas de Río 2016. ¿De quién se trata? Lo vamos a saber a continuación. En una emotiva ceremonia, el Comité Olímpico Peruano, en conjunto con el IPD, presentaron a los 29 deportistas que nos representarán en Río 2016, así como al abanderado nacional en el desfile de los Juegos Olímpicos. El abanderado de la delegación peruana a los Juegos Olímpicos de Río, Francisco Bosa. Representar a 30 millones de peruanos maravillosos es un orgullo, una emoción. Para mí ser el abanderado, entrar al estadio llevando el estandarte nacional es algo único en mi carrera deportiva. Asimismo se presentó la indumentaria que portarán nuestros atletas en el desfile. Esta colección está formada con un uniforme de presentación y de desfile en la vía olímpica, indumentaria de entrenamiento y accesorios exclusivos para el equipo peruano. Además, se presentó a Maggie Martinelli como jefa de emisión. Todos compartieron la emoción olímpica, incluida Janet Sovero, última clasificada a los Juegos. Con la ilusión de escuchar el himno tan lindo que tenemos y toda una serie de sentimientos encontrados, la verdad que sí, yo ya quiero luchar en este momento, ya quiero ponerme la malla de Perú y salir al colchón. Todos a ponernos la camiseta, por supuesto, y la nadadora peruana Andrea Cedrón quiere triunfar en las Olimpiadas de Río 2016. Nosotros conversamos con ella y esto fue lo que nos dijo. La nadadora peruana Andrea Cedrón competirá en Río 2016 en la modalidad de 200 metros libres y viajará a Brasil con el objetivo concreto de reducir el tiempo del récord nacional que ella misma ostenta. Más enfocada en lo que yo quiero, que es bajar mi marca y hacer récord nacional. Y estas últimas tres semanas creo que lo más importante es el descanso, la concentración y enfocarte bien en lo que quieres ahora. Para ello, la sirena trujillana estuvo entrenando en Sao Paulo al costado de las nadadoras olímpicas brasileñas y sigue una estricta rutina que le encomendaron desde el país sede de los Juegos Olímpicos. Me entrené con dos clasificadas a las Olimpiadas, una que está en relevo 200 libre y otra que es medallista sudamericana y panamericana de 100 mariposas. La competencia que hay allá con otros nadadores también es lo que me faltaba a mí y eso es lo que me ha motivado y creo que he mejorado hasta ahora. Andrea viajará el 2 de agosto a Río y competirá seis días después en lo que serán sus segundos Juegos Olímpicos. Muy bien y ahora vamos a ver lo mejor del Diamond League del atletismo. La Liga de Diamantes desarrollada en Mónaco, que sirve como ensayo para las Olimpiadas de Río a los mejores atletas del mundo, dejó competencias espectaculares. En el triple salto, la colombiana Katherine Ibarguen, campeona mundial y plata en Olimpiadas, se impuso con una marca de 14.96 en su sexto intento, imponiéndose por más de 30 centímetros a su más cercana perseguidora. En la carrera de los 200 metros balones, el panameño Edward Alonso se impuso con una marca de 20 segundos 10 centésimas sobre Christophe Lemaitre, mientras que en los 110 metros con vallas, el español Orlando Ortega cruzó la meta en 13 segundos 4 centésimas. En la carrera de 800 metros en Damas, la sudafricana Caster Semenya consiguió la mejor marca del mundo en los últimos ocho años, con un minuto 55 segundos 33 centésimas, manteniendo su invicto desde que empezó la temporada. Finalmente, en los 100 metros planos de mujeres, la holandesa Daphne Schippers, campeona europea, obtuvo el triunfo con 10 segundos 94 centésimas, imponiéndose a figuras de la talla de la jamaiquina, Verónica Campbell-Brown, quien llegó a la meta a los 11 segundos 12 centésimas, y a la estadounidense Tania Bartoleta, quien llegó 9 centésimas después. Sin duda, solo ensayos de lo que representará Río 2016. Ya lo saben, desde el 5 de agosto, en exclusiva por Latino, en la transmisión de estos Juegos Olímpicos Río 2016. Somos equipo, somos Río 2016, tienes que verlo. Una competencia de fútbol con una pelota gigante y toros en el campo es una de las más extrañas y llamativas de los Estados Unidos. Jugar fútbol con la mitad del cuerpo dentro de estas burbujas podría ser sencillo, si es que no fuera por un toro. Esta es una de las competencias más extrañas, pero a la vez una de las más tradicionales de Estados Unidos. Estos osados jugadores deben intentar hacer gol, mientras que un feroz animal los ataca sin piedad. A pesar de lo violento de la competencia, nadie resulta herido, aunque algunos sí se rinden por temor. Y más de 1.200 personas lograron un nuevo récord Guinness. Ellos hicieron el dominó humano más grande del mundo. Véalo. Uno a uno iba cayendo sobre un colchón, pues todos juntos formaban el dominó humano más grande del mundo. En total fueron 1.200 las personas que formaron parte de un nuevo récord Guinness. Todos ellos trabajadores de una empresa de venta de productos para el hogar. El desafío, que tuvo una duración de 13 minutos y 38 segundos, se llevó a cabo en las inmediaciones del centro de conferencias Gaylord Resort en el estado de Maryland. Grabando con celulares totalmente divertidos, este grupo de empleados demostró que la unión hace la fuerza. Curioso. Y cansada de las rigurosas dietas, para mantenerse en forma, una modelo decidió abandonar las pasarelas para triunfar en competencias de glotones. Dejó de modelar para dedicarse a comer. Así lo dejó en claro Nella Sister, quien esa vez ganó una competencia al comer todas las hamburguesas que tenía en un plato. La modelo neozelandesa de 24 años, incluso superó a sus dos competidores varones. Pero Nella ya lleva varios meses practicando su principal afición, comer enormes cantidades de chatar. Su principal adicción son las hamburguesas con queso. Aunque también ha ganado concursos comiendo pizza. Ese es un juego para mí, es un juego para mí. Yo también me quiero dedicar a eso, porque la comida peruana es lo más rico del mundo. Y hablemos ahora de un conductor de televisión que estuvo a punto de ocasionar la muerte de un ilusionista. ¿Qué fue lo que ocurrió? Véanlo a continuación. Por creerse el mago, este presentador dominicano arriesgó la vida de un verdadero ilusionista. Creyendo que controlaría el fuego, terminó incendiando la cabeza de su invitado. Wayne Hoshin, un mago estadounidense, fue el invitado de un programa en donde promocionaría su nuevo espectáculo. Pero todo terminó saliéndose de control. El equipo de producción tuvo que ayudarlo a apagar el fuego antes de llevarlo al hospital. Y es que el mago quedó con quemaduras, cara y cuello. Me puse nervioso. A Wayne nada le hará olvidar este mal momento. Y aunque aseguró que se está recuperando, adelantó que iniciará acciones legales contra el presentador. Usuarios del Metropolitano del Metro de Madrid pasan tremendo susto con aparición de Tren Fantasma. Además, hablan los militares peruanos que se robaron el show en Argentina al bailar guainos y marineras. Volvemos. Mañana, el 17 de julio, domingo, se celebra el Día del Pollo a la Brasa. Y hoy, nuestra compañera Raquel Salazar ya se encuentra ahí degustando algunos deliciosos pollitos. ¡Qué rico! Para celebrarlo. Raquel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Desde el año 2010, cada tercer domingo de julio se celebra el Día del Pollo a la Brasa. Se estima que cada mes se consumen 15 millones de pollos y la venta crece en su día nacional, que se celebra el mes de las fiestas patrias. Estamos aquí en la pollería Las Tinajas Chicken Grill con el administrador Giancarlo Menacho, quien nos va a contar el secreto de la cocción de este plato considerado de bandera. Bueno, buenos días. El día de hoy estamos ya listos y ya preparándonos ya para el día de mañana un gran evento, un gran día, que es el Día del Pollo, importante para nosotros ya acá en Las Tinajas Chicken Grill, o sea, en nuestro nuevo local en el centro de Lima, Bancay 770. Cuéntenos un poco sobre el secreto de la cocción para que salga así tan sabroso. Como vemos acá, ya la gente tempranito ha venido a degustar. Bueno, en realidad el secreto de nuestros pollos se basa en que tenemos ingredientes de calidad, ingredientes frescos. No solamente utilizamos lo que es el carbón en nuestros pollos, sino también utilizamos lo que es leña, que le da ese sabor ahumado, ese tono ahumado de nuestros ricos pollos, y lo que hace una experiencia diferente a cada cliente que entra a cada uno de nuestros locales. ¿Cuál es el acompañamiento de un perfecto pollo a la Brasa? Bueno, uno de los acompañamientos que tenemos es las riquísimas papas fritas, que son importadas, tenemos un secreto que le hace un golpe de congelamiento, después un golpe fuerte de calor, en la cual da ese crocante a nuestras papas fritas. Y también nuestros riquísimos tequeños rellenos con pollo a la Brasa, ya que ha sido realmente algo buscado bastante por nuestros clientes. A partir de que lo sacamos al mercado, ha sido una muy buena acogida, con un buen sabor, y también tiene un gran secreto, secreto como se dice de la abuela, secreto especialmente de nosotros, ya para el deleite de todos nuestros clientes. Raquel. Innovación de la casa. Sí, dime. Por supuesto que sí, se ha sido, lo sacamos con moción como entrada, se probó e inmediatamente pegó en todos los locales ya, y lo hemos traído también a estos locales, a nuestros nuevos locales, las Tinacas Chicken Grill en Avenida Bancay. Raquel, y cuéntanos, ¿hay algún tipo de oferta, promoción para estos días, para que toda la gente pueda ir, por supuesto, a celebrar y a degustar el riquísimo pollo a la Brasa? Vamos a preguntarle aquí al señor Giancarlo Menacho de Las Tinajas, ¿hay alguna promoción, alguna oferta para esta fecha central? Bueno, sí, en realidad el día domingo tenemos promociones, tanto como para llevar, tanto como en delivery, ya a partir del mediodía en todos nuestros locales. Lo que es el pollo a la Brasa, acompañado con gaseos al litro y medio, con nuestros famosos picarones, porque también tenemos picarones, ya justamente para ese mes patrio, nuestros pequeños rellenos con pollo a la Brasa, con nuestra chicha, también tenemos acompañamiento de chicha morada natural, muy riquísima también, que está dentro de las promociones del día domingo, que se celebra el día de pollo a la Brasa, acá en la Tinaca Chicken Grill. Es que definitivamente un plato de bandera tiene que estar acompañado por todos estos adicionales también, bien peruanos como la chicha, el pisco sour, ¿verdad? Sí, y realmente yo los invito el día de mañana, el día de domingo, ya a celebrar el día del pollo a la Brasa con nosotros en la Tinaca Chicken Grill, no solamente para que prueben el pollo a la Brasa, es uno de los acompañamientos, nuestra chicha natural, ¿sí? Y por qué no celebrar también o adelantarnos un poco de las festividades patrias con un riquísimo pisco sour. Bueno, Raquel, dile que acá todos queremos probar el delicioso pollo que tienen en las tinajas, así que vamos a estar esperando que nos manden un par de pollitos acá para almorzar con la gente y ir celebrando este día. Le mando dos, le mando cuatro, ustedes decían, no hay ningún problema, acá les mandamos pollos a todos los estados, y al igual, para que nos puedan acompañar también nosotros el día de mañana, ¿no? Por supuesto que sí, ahí estaremos, y bueno, la invitación para toda la gente para que celebre este día, el pollo a la Brasa, delicioso. Raquel, ¿algo más que podamos encontrar por ahí para mañana? Bueno, solamente invitarlos el día de mañana, ¿sí? Día del pollo a la Brasa, para que nos acompañen, ¿sí? A degustar todos nuestros platos que tenemos a la carta, pollos, carnes, parrillas, ya en nuestro plato de bandera, obviamente, el pollo a la Brasa con la riquísima papa frita, nuestros pequeños rellones de pollo a la Brasa, nuestra chicha morada, y obviamente una experiencia diferente que va a vivir acá, acá, al local de las tinajas, ¿sí? Perfecto, Raquel, muchísimas gracias y muchísimas gracias a toda la gente ahí en las tinajas, y acá vamos a esperar el pollo. ¿Te imaginas? Según la Asociación de Avicultura Peruana, ha estimado que mañana se van a vender 700 mil pollos, así que mejor fíjate temprano, ¿no? Para la casa. Sí, fíjate tempranito, porque si no te dicen como 70 minutos. Vamos con más noticias, amigos, y los pasajeros que esperaban el metro de España se llevaron un susto cuando esperaban en uno de los paraderos. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a verlo. El letrero indicaba que el próximo tren llegaría en un minuto. Pronto los pasajeros escuchan el chirrido de los frenos y los sonidos que hace el tren cuando llega a la estación. Empiezan a guardar sus cosas y se alistan para abordar. Esperan, miran ansiosos, pero el metro no aparece. No saben qué hacer, cruzan miradas entre sí. Acaban de presenciar un fenómeno muy extraño. Pero luego la música suena. Todo se había tratado de una cámara escondida para promocionar la película Casa Fantasma. Los usuarios del metro de Madrid tuvieron un encuentro con un tren fantasma como en la película original cuando los protagonistas fueron arrollados. En nuestro país, la nueva versión se estrena el jueves 21 de julio. Bueno, y precisamente en nuestro país, esta semana se estrena la película Casa Fantasmas. Y este es un adelanto. ¡Suscríbete al canal! These women are just sad. I'm sure she just misspoke. Sad, bored, lonely, sad women. Oh. Hello, I'm here at the receptionist job. Hi. You're hired. God, you're all sweaty. There are people out there that need our help. Ok, got it. We need to form a group and build something to fight these damn ghosts. That's exactly what we already do here. We're the Ghostbusters! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre ellas, la peruana. La banda conjunta de las Fuerzas Armadas de la República del Perú. Y todo empezó con una marinera. Para llegar a Buenos Aires, realicé muchos viajes. Es por eso que soy sincero y desde lo más profundo de mi corazón te digo, ¡Te quiero Argentina y adentro con la segunda! Pronto la banda cambia el ritmo y este miembro del ejército empieza a marchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La banda del ejército del Perú dejó el ritmo del país muy por lo alto en el campo de polo de Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hemos... ¡Lindo, ¿no? Y hemos llegado al final de la presente edición. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta el mediodía con más información. ¡Nos vemos! ¡Claro que sí! Chao, chao.